¡Gracias! 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 Skate喔 Buen hermano. 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 ¡Bienvenidos, amigos! ¡A la vez! 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 Parientes, amigos, vámonos a bailar. ¡Eso! ¡Bravo! Ya lo dijo Bailando, bailando Aguas, aguas, aguas Alguien atrás, alguien atrás Alguien atrás, alguien atrás Arriba los novios Arriba los novios Arriba los novios Arriba los novios Oaxaca, señores Arriba los novios 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba la novia! ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Vamos! 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 Familiares, muy buenos días a todos para nosotros es un gran honor ser partícipes, ser testigos de este gran evento por la boda de oro de mis padrinos, Pedro Julián Julián y Tranquilina Caballero Batista. Fuertes aplausos para ellos que se tienen arribando en este espacio después de escuchar las bonitas reflexiones del señor sacerdote que realmente nos conmueve y antes vivimos una realidad diferente en base a los tiempos. Felicidades a mis padrinos, Pedro Julián Julián y Tranquilina Caballero Martínez que se escuche esos aplausos para ellos, no nos cansaremos por aplaudirles ya que son ejemplo para todos los jóvenes que les aún nos toca vivir y llegar a la edad que ellos tienen. Es así como estamos iniciando este día. La alegría se nota, se palpa, se vive y son ustedes quienes harán que esta fiesta sea inolvidable para los festejados. Gracias a todos por su colaboración. Gracias a los hijos, nietos, mis nietos, todos los compadres, primos, los niños que les han contribuido para poder hacer posible este bonito convivio. Esta bonita fiesta que es para acompañar a los festejados. ¡Qué bonito es llegar a una edad natural en pareja! Los jóvenes quienes aún estamos por llegar a la edad de mis padrinos Pedro Julián Julián y Tranquilina, debemos tomar lo mejor de nuestros ejemplos. ¡Muy bien, Matías! Y es así como debemos contagiarnos todos de esta alegría. Es una fecha memorable para la familia. Julián Caballero, y todos los unidos en este momento somos testigos y debemos participar en el baile, en la alegría, en este ritmo. Que debemos compartir con ser testigos de esta gran actividad. ¡Muy bien! Fuertes aplausos para todos ustedes que les están haciendo posible que esta fiesta sea la más bonita de todas las que ha existido en Huítepec. ¡Muy bien! Pues tomen sus asientos familiares que les acaban de llegar en este espacio. Tomen sus asientos y a qué vamos a principiar con nuestro programa social. Tenemos la indicación de terminar con nuestro programa antes de la una para poder gozar del baile. Pedro Julián y Tranquilina Caballero Martínez. Pues así lo acordaron sus hijos, hijas, nueras, yernos, nietos. Y por qué no decirlo, todos los que estamos presenciando y colaborando de una o de otra forma para que esta fiesta sea agradable, sea bonita. Por este memorable acontecimiento están invitados todos a expresar su alegría y los buenos deseos para hacer de esta fiesta una de las más bonitas en esta hermosa mañana, en este hermoso día. ¡Muy bien! Buenos días a todos, sean todos bienvenidos a esta hermosa fiesta porque estamos en celebración, muy contentos. Pues 50 años de casados, no cualquiera, así que hoy es un día muy especial. Nuevamente sean bienvenidos. Gracias a todos, y bueno, en reconocimiento a esta nutrida asistencia es me de ser dirigidos a todos las palabras de bienvenida y para ello escucharemos a continuación la intervención del profesor Juan Alejandro Julián García. A nombre de la familia Julián Caballero, se les agradece a todos esta asistencia. Esperemos que durante el día nos acompañen, pues sabemos que todos tienen diferentes ocupaciones en sus respectivos hogares. Sin embargo, hoy está dando su tiempo para poder acompañar a nuestros festejados. Pedro Julián Julián y a Tranquilina Caballero Martínez. Están en este día, es la petición. Bienvenidos una vez más. Y fuertes aplausos para nuestros festejados. Bueno, esperando que todos tengan su copita para, a continuación, brindar por los novios. Y para esto, con la intervención del profesor, nuevamente Juan Alejandro Julián García, que nos dirá unas hermosas palabras. Padrinos, Pedro y Tranquilina. Hoy para ustedes es un día festivo y de emociones muy diversas, de tantos y tantos recuerdos. Unos serán en colores muy vivos, otros quizá en blanco y negro. Pero el caso es que hoy pueden mirar al cielo y sentirse profundamente agradecidos por tanta dicha. No importan las nubes o las preocupaciones, porque su luz, su felicidad, les nace de dentro. A toda esta familia que los quiere, y es el fruto del amor, de la entrega, de la ternura y del trabajo, del cariño y de la paciencia. Todo comenzó con aquella primera mirada, de la que jamás han podido prescindir. El amor. El decir sí de nuevo, y para toda la vida. El amor es la apasionada santidad de los sentidos. El amor es un beso furtivo. El amor es la plena confianza en tu mujer o en tu marido. El amor es pedir perdón cuando más nos cuesta. El amor es rezar juntos las caricias. 50 años de rutina puede pensar alguno. Entonces, bendita rutina, así tan infinita para mí la quisiera. Que Dios los bendiga hoy y siempre y nos permita aprender a querernos como ustedes lo hacen. Amable concurrencia. Amable concurrencia. Sean tan amables de ponerse de pie para brindar por nuestros festejados. Haganos votos por la felicidad, buena salud y larga vida a nuestros festejados. Por ello, alcemos todos nuestras copas y digamos salud. Salud. Muchas felicidades a nuestros festejados. ¡Muchas felicidades a nuestros festejados! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bien. Después de este brindis que acaban de hacer los festejados, les vamos a disponer de una mesa para poder proceder al siguiente número. A continuación tenemos la entrega de regalos. Sabemos que muchos de ustedes con ese cariño que le tienen a nuestros festejados traen consigo y para evitar que les esté estorbando, pues de una vez se le haga entrega a los festejados en lo que también la comisión de alimentación, pues estén preparando y distribuyendo a la vez los sagrados alimentos de esta mañana. Igual estaremos escuchando las piezas musicales de la banda, pueden igual bailar con los regalos antes de hacer la entrega a nuestros festejados. La música, esa música. Baila solo para los festejados. ¿Verdad? No. 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 ¡Gracias! 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 Para animar a los integrantes de la banda, la mejor del pueblo, fuertes a los parámetros para ellos, para que nos digan que hay tanto de los mejores programas. ¡Gracias! ¡Y a ustedes sepaisen! ¡Vais, mienten! Señor, avecida-la. No, no, es muy grande. 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 No, es muy grande. No, 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 es muy grande. 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 de amor te hiciste llorar, solo sufrimiento diste a mi vida, y este cruel despecho no lo he de borrar, tan después de todo yo te sigo amando. Y quién sabe cuándo te podré olvidar, muy ilusionado estaba yo contigo, como fui tan ciego pa' no entender, y quiero dar mi altura lo que tú buscabas, y yo por borracho me fui a caer. Seguro, y así suena la mejor, la mejor del cuero, sí, sí. Solo sufrimiento diste a mi vida. Y este cruel despecho no lo he de borrar, tan después de todo yo te sigo amando, y quién sabe cuándo te podré olvidar, muy ilusionado estaba yo contigo, como fui tan ciego pa' no por entender, quiero dar mi altura lo que tú buscabas, y yo por el confiado no me quieras caer. Un segundo, un aplauso, un aplauso, un aplauso, así nos queremos ver, bailando, disfrutando, cantando, viciando, festejando, y diciendo salud, salud, salud. Saludos, salud, 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 salud. Ok, pues sí, vamos a estar complaciendo, vamos a estar complaciendo, vamos a ir a la recita que nos están viniendo por aquí en los tebitos, poco a poquito, vamos a ir a mazán. Reavanzando. Ahí va los compas que estamos, aquí están, eachándose una helada. O sea, aquí no se calientan las cervezas, aquí se andan anglios de cervecitos. Saludos, saludos a los amigos que nos van pidiendo temitas Vamos a llevar más temitas rancheritos Por ahí están, por ahí están pasando por ahí el rico platillo Que acomode, se va a ir se acomodando Nos vamos a combinar ahí con los temitas Se van a un puño de tierra, temitas Ahí para la gente, salcita para allá ¿Vamos a trabajar? Pagando voy por la vida Toma recorriendo el mundo ¿Qué quieres que se nos diga? Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Y yo tomo cuando yo quiero Tu viento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No me voy a llevar ni nada Hay que darle gusto al mundo Ya miran los dos de acá Lo que pasó en este mundo Toma los recuerdos que dan Y yo me voy a llevarme No más un puño de tierra Seguro que sí Con dos proteínas de descans Aunque no ¡Mira mejor el pueblo! ¡Mira mejor el pueblo! ¡Mira mejor el pueblo! No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al mundo, la vida yo no sé a nada, lo que pasó en este mundo, todos los recuerdos quedan, si han muerto voy a llevarme, nada, nada, lo vamos a llevar en este mundo, ni la mujer, ni el carro, ni el vivir, todo se queda para el santo, así que vamos a disfrutar, vamos a vivir, allí como si fuera el último, porque el día que nos maten la traen allá arriba, lo único, lo único que nos vamos a llevar, parientes, nomás un puño de tierra. Somos más. No se visten los deliciosos para vivir, son visitados entre ellas, los deliciosos para vivir, que lloré de tristeza, gente que te dejaste, mucho lloré por ti, y te he extrañado, gente que te marchaste, mucho lloré por ti. Señora de tristeza, gente que te dejaste, mucho lloré por ti, y te he extrañado, gente que te marchaste. Y anda que bendicemos. que regresan contigo, y yo ya no te quiero, y hasta arrepentirte, en vez de buscarlo, donde ven la boda señores, que regresan contigo, y yo ya no te quiero, y hasta arrepentirte, y ven en el búsqueda, y hoy a mi oye de venir, y hasta arrepentirte, y hasta arrepentirte, y nos distraque, y ahora a mi oye de venir, y hasta arrepentirte, y hasta arrepentirte, Y yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no es más a buscarme, ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas de encontrarme con tu, y yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no es más a buscarme. ¡Gracias! 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 ¡Saludos, saludos! ¡Bien! ¡Hanme contado, hanme contado, eh! ¡Con muchas filas, en el que se va a decir eso! ¡Así no más, así no más! ¡Adiós hablándonos, a mi querida casa, a toda la familia! ¡A toda la familia de... De los novios, la familia, Julián, Julián, la familia caballero. ¿Dónde andan, dónde andan los caballeros? Sí vinieron los caballeros. Aparte de los caballeros, caballeros, eh, son caballeros. Y la familia Julián, ¿dónde andan la familia Julián? Eso es todo. ¿Dónde están los amigos, los amigos? Los amigos de los novios, ¿dónde están, si vinieron? ¡Poquitos, poquitos, poquitos! ¡Poquitos, poquitos! ¡Pero puro sincero, sincero, sincero! Pa' todas las amigas, pa' todos los amigos, pa' toda la racita que vienen por ahí de los diferentes lugares. Por ahí mandándoles saluditos. Saludos, saludos a todos ustedes. Sean bienvenidos, muy bienvenidos acá. Ok, vamos a continuar. Seguimos, seguimos ahí llevándole todo un poquito. Música rancherita, rancherita, chilenitas. De todo un poquito. Románticas también. Ahorita le vamos a poner un tema romántico, pa' que bailen ahí. Pa' que no llore. Pa' que llore. Saludos, gracias, gracias por el refresquito que están atendiendo muy bien por aquí a los muchachos de La Habana. Gracias a eso, porque también secamos los orequinos, secamos. Bien hidratados, bien hidratados ustedes también. Salud, salud, pa' todos los que están echando cervecitas. Síganse hidratando. Síganse hidratando porque van a seguir bailando, a seguir festejando. ¡Vamos a tener ahí con más tevitas! Más, 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 más tevitas. Música y y y y y Me he perdido el corazón en mi corazón Trato de abandonarme a Solera, solera y el dolor Y yo le dije con su fija sin pena Trato de abandonarme a Solera, solera y el dolor Trato de abandonarme a Solera, solera y el dolor Trato de abandonarme a Solera, solera y el dolor Trato de abandonarme a Solera, solera y el dolor Música Música Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. A todos ustedes se les debe un agradecimiento porque sin la presencia de cada uno de ustedes, esta fiesta no será tan bonita. Sin embargo, ustedes hacen que esta luzca de la mejor manera posible. Están recibiendo en estos momentos sus sagrados alimentos. Salud, 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 salud. Por esa confianza, por esa confianza, por ese apoyo, por ese cariño que existe entre nosotros, estamos reunidos. Que este tipo de muestran, pues, a todos los familiares que no han recibido su comida, con toda confianza, por favor, busquen un espacio, soliciten sus alimentos. En honor, 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 en honor a estos 50 años de matrimonio, de mis padrino, Pedro y Tranquilina. Un llamado, una invitación a los familiares que no han recibido su almuerzo Sean tan amables de pedir, de solicitar a quienes corresponden Están en su casa, así que con toda confianza soliciten su almuerzo En breve, también los integrantes de esta banda, la mejor del pueblo Estará recibiendo sus alimentos y estaremos escuchando igual algunas canciones Que nuestro amigo Lalo estará poniendo para todos Para adelantar los oídos, a los oídos de todos Y bueno, después de que todos reciban sus alimentos Estaremos abriendo espacio para los demás números Falta el Zambalidú, el BAS y otros números más Así es que es importante que todos, por favor, reciban sus alimentos Y yo les contesto a todos que si me caso un condor Y todos los Yankees dicen que te traen sombrero Y yo les contesto a todos que si me caso un condor ¡Ay, Yankeesita! ¡Ay, Yankeesita! ¡Ay, Yankeesita! ¡Tú tienes un hueco hermoso que pareces sirenita! Y yo les contesto a todos ¡MAPAZITA! ¡AS hygienita! ¡A ti, Yankeesita! ¡Ay, Yankeesita! ¡Vamos, vamos! ¡Ven provechito para toda la gente! ¡Que sigue, que sigue, que sigue por ahí! ¡Para el compaleo! ¡Eso! Y para toda su familia, para todos sus amigos, primos, hermanos que nos acompañan. ¡Ah, ok! ¡Vamos a seguir con más, con más, con más, con más de vidas! Así que, provechito, provechito. Nosotros ahorita un ratito más, nos vamos por ahí también a comerciales. Gracias, gracias, gracias por el refresquito, gracias por la cervecita, por el mezcalito. Muchas gracias por las atenciones. ¡Seguimos, seguimos investigando por ahí con ustedes! ¡Este bonita, este bonito! ¡Está bonita, piensa! ¡De mi tierra! ¡Vamos! ¡Ay! Hay un pueblo donde las piernas tan solas y tan tristezas ¡Oh, mirarás vos querés! ¡Oh, mirarás vos querés! Al cabo el paseo quiere, se hace la noche de la mar, en una ciudad lumina. Me compré, y a una cantina muy cómoda y circular, las estrellas cortadas, y las hojeras voladas y las uñas de color. ¡Oh, mirarás vos querés! 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 La guarecita de mi tierra para toda la racita Y si ahora hay que estar bailando Ya están acomodando por ahí Ya están acomodando por ahí más al ratito El gran bailazo por ahí Agrupación, ¿qué agrupación viene por ahí? Por tu dominateta Yo soy cordero, te estoy cantando Porque nace en tu suelo La morenita que estoy amando Por tu dominateta Yo soy cordero, te estoy cantando Porque nace en tu suelo La morenita que estoy amando Te gusta mucho querer Por eso te observas Y el rey de la mano Viva la cosa, por tu dominateta Te gusta mucho querer Por eso te observas Y el rey de la mano Viva la cosa, por tu dominateta ¡Ahora! 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 Música 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 Aplausos para esos hijos que están de manera indirecta desde Estados Unidos con nosotros. Gracias, gracias por esos aplausos. También los agradecimientos para todos los que están colaborando, participando, apoyando en las diferentes comisiones, llámese de alimentación, ornato, refrigerio, en verdad todos están participando para que esta fiesta sea en grande, que quede en la memoria de mis padrinos Pedro y Tranquilina, que en la memoria de todos somos testigos de este caminar. Aplausos pues para todos ustedes. Aplausos 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 ¡Vamos! 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 Por repente, llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero Una fuerza negra, a mi sobrado ¡Eh! Romita de olivos Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Te vas a decir, yo soy un besito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si me duele De verme llorar, de verme llorar Por mí se arrestó Hace de preguntas ¿Por qué lloró yo? Al verla pasar Música 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 Muy bien familia, eso es demostrar la alegría, la felicidad, que ha tenido una gran trayectoria desde hace muchos años. Gracias a los músicos, a los compositores que son originarios de San Antonio Huitepec y que representa la boda. La boda precisamente en nuestro pueblo, también, por qué no decirlo, en la región. Una parte de ella es en donde se inicia con el pedimento. Después de varios viajes, la novia acepta y los familiares, pues, conviven con mucha alegría. Ahora, en otro momento, cuando se unen... Música 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 Buenas tardes. Música 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 ¡Vamos! 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 Y esto es el baile de la primera, el orgullo de San Andrés de Uribe. ¡Vamos! 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 Música Por todo el abuelo, por todo el abuelo, una pasada de peda, porque yo, en el cuello mi buena Música 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 Compadres, amigos, que están dentro de la pista de la vida, bailamos todos, que nos muestran la alegría. Y tanto con acunti, un pari, chinindi, huyendo que da, y tabi con acunti, juro, chinindi, que en todo me quedo. Y tanto con acunti, un pari, chinindi, huyendo que da, y tabi con acunti, huyendo que da, y tabi con acunti, huyendo que da, y tabi con acunti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!